Descubrí dos cosas muy interesantes que van a ser la prueba de 200 combinado mujeres, una de las top 3 pruebas para ver en los olímpicos en 2024. El primer dato que descubrí es que 8 nadadoras ya son más rápidas esta temporada que la ganadora de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Corríjanme si me equivoco, pero creo que no hay otra prueba en la que hemos hablado en la que esto pase. 8 nadadoras ya con un tiempo más rápido que la ganadora de la medalla de oro de Tokio es una locura y todavía ni siquiera empiezan los olímpicos y están por empezar las clasificatorias de Estados Unidos y los de Australia ya empezaron. Ningún país ha podido lograr ganar esta medalla más de dos veces en toda la historia de los olímpicos, pero tres países están muy cerca de lograrlo. Estados Unidos no ha ganado este evento desde el 84, pero ahora tienen una muy buena posibilidad con Alex Walsh y Kate Douglas, quienes están rankeadas en segundo y cuarto respectivamente. Pero también tienen a Tori Husk, que está rankeada en séptimo. Shane Gold y Stephanie Rice fueron las ganadoras australianas en el 72 y en el 2008. Y ahora tienen a la rankeada número uno, Kylie McKeon. Kylie es la favorita para ganar por el momento, pero no por mucho. La única persona en defender el título en toda la historia olímpica de esta prueba es la ucraniana Jana Klotschkova en el 2000 y 2004, y también es la única en defender el título en el 400 combinado. China ha ganado este evento dos veces con Lin Li y Ye Shiwen en el 92 y 2012 respectivamente. El récord mundial y la ganadora en el 2016 es la dama de hierro, la húngara Katinka Hoshu. Solo hay 5 nadadoras en toda la historia que han sido capaces de romper la barrera de 207 y Katinka es la única en haberla roto 3 veces. Pero presiento que Kylie McKeon o Summer McIntosh se pueden unir a este club exclusivo muy pronto. Para mí, esta prueba está dentro de las top 3 más difíciles de ganar a nivel olímpico. Los eventos de combinado individual es donde podemos encontrar el promedio de altura más bajo de todos los eventos de natación. Lo que puede darnos una idea de que no solo se requiere talento, sino también habilidades extraordinarias en lo básico de la natación y mucho trabajo duro. Las carreras de combinado es donde reclutas el mayor número de funciones de tus músculos y articulaciones. Por eso, la que domine mejor lo que llamamos los 5 pilares de la natación es la que tiene la mejor oportunidad de ganar el 400 y el 200 combinado. Y ese es el segundo dato que descubrí. Si ganas el 400 combinado, es muy probable que ganes el 200 combinado. Si no me crees, veamos quién ganó este evento en el 96, en el 2000, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016 y en el 2021. La ganadora de 400 combinado ha ganado también el 200 combinado en las últimas 7 ediciones de las olimpiadas. Y en campeonatos mundiales, Katinka ganó los dos eventos en 2013, 2015, 2017 y 2019. Si sigue esta tendencia, es probable que Summer McIntosh sea la ganadora de ambas pruebas. Pero desde el 2022, esta tendencia cambió. Las 3 medallistas del 200 combinado fueron diferentes a las 3 medallistas del 400 combinado. Y lo mismo pasó en el 2023. El progreso en la natación, tanto mundial como en cada individuo, nunca es lineal. Tiene una tendencia logarítmica que tampoco es perfecta. Considerando que 8 nadadoras esta temporada ya son más rápidas que la campeona olímpica actual, vamos a ver que esta gráfica está por mejorar. Si hacemos zoom a los últimos 23 años e incluimos campeonatos mundiales, podemos ver primero el efecto de los supertrajes de baño en el 2009, después el dominio de Katinka por 7 años y ahora 2 nadadoras por debajo de los 207. Con un tiempo de 206, ya estás dentro de las 5 mejores nadadoras de la historia. Pero es posible que este año veamos el primer 205 en el 200 combinado y la 3er victoria de algún país. ¿Tú quién crees que gane la medalla en el 200 combinado? Honestamente, yo no sé quién va a ganar. Si quieres ver un video más largo que hicimos de Katinka Hoshu, da click en este video. Te veo ahí, nada rápido.